1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Hola, muchachas! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a enseñar a Jessy a contar a Luna a Jess con estas cajas misteriosas ¡Wow! Tienen retos y castigos y mucho más ¡Cortemos hasta 10! Piedra, pelo, tijera, 1, 2, 3, afuera Piedra, pelo, tijera, 1, 2, 3, afuera Piedra, pelo, tijera, 1, 2, 3, afuera Ahora me toca vencer a Jessy Piedra, pelo, tijera, 1, 2, 3, afuera Piedra, pelo, tijera, 1, 2, 3, afuera Y me gané ¡Uno! ¡Uno! ¡Una sabrita! ¡Me las tengo que comer! ¡No! ¡Agua, agua! ¿Quieres? ¡No! Un poquito, un poquito ¡Cómetela! ¡La última! ¡Miren, hinchitas, hinchitas! ¡Me las comí todas! ¡No queda nada! ¡Miren! ¡No! Mi turno ¿Qué será? Está pesado ¡Oh, no! ¡Sí, pastel! ¡Wow! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Miren, es un pastel! ¡Wow! ¡Hay otro pastel! ¡Cuál! Y es de chocolate Lo que más a mí me gusta Papi, ¿qué hay más de la caja? Creo que ya es todo ¡Ah, no! Papi, te lo tienes que comer ¡Mamá! 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 Ni modo Pues, vamos Papi, falta otro ¿Otro? ¡Vamos! Papi, tú puedes ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Tres! A ver, Jessy Destapa tu caja ¡Globos! ¡Sí! ¡Globos! ¡Tres globos! Luzitos Este Jessy va a tener que romper Tres globos Así que ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡A reventar los globos! ¡Uno! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Queda el último! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sigamos! ¡Cuatro! ¡Está bien pesada esta caja! ¿Qué tendrá? ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Papi, te la tienes que acalmar toda ¿Toda? ¡Sí, toda! Vamos a iniciar con la primera ¡La primera! ¡Ahora sí! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Otra! 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 ¡Una! ¡Tramas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Reto cumplido! ¡Bien! ¡Cinto! Ahora te toca a ti, Nicole ¿Qué es? Son cinco marometas ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yah! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Wow! ¡Cinco! ¡Listo! ¡Sí! ¡Seis! Bueno, ahora le toca a la pequeña Jessy A ver, Jessy, abre tu cajita ¿Qué es? Es comer papilla ¡Miren! Jessy, cuatro, vamos primero Es mango ¡Anda, Jessy, tú puedes! A ver yo ¡Mmm, está bien bueno! ¡Listo! ¡Siete! ¿Qué es y qué es? Son siete lagartijas Papi, ¿estás listo para hacer esas siete lagartijas? Claro que sí, yo antes sé calateca ¿Ah? Papi, ¿puedes hacer las siete lagartijas? ¿Y Jessy que está arriba de ti? Claro que sí, yo sé muy fuerte ¡Oh no! ¡Vamos a cantar! ¡Uno! ¡Oh no! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Uno! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Míranos! ¡Son animalitos! ¡Animalitos! Ok, leoncitas La siguiente dinámica consiste en que ustedes tienen que adivinar ocho animalitos de los que están en esta hoja Yo voy a estar haciendo señas y voy a estar haciendo sonidos, ¿ok? Ok Ok, iniciamos con el primer animalito ¡El oso! ¡El oso! El siguiente ¡El oso! ¡Oso! Ok, el siguiente es ¡El caballo! ¡El caballo! ¡Muy bien! El siguiente es ¡El pollito! ¡El pollito! ¡Pollito! Esto no lo van a adivinar ¡El púho! ¡Oye, sí sabe! Ok ¡Me! 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 ¡Ya, oveja! ¡Siguimos! ¡Es el bafolote! ¡Efectivamente el bafolote! Bueno pues, cumplieron con los ocho animalitos ¡Muy bien! ¡Nueve! ¡Mira! El reto consiste en que tienen que tardar nueve segundos sin parpadear los ojos ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Bien! Bueno pues esta es la última caja Y me toca a mí ¡Ayúdame! ¡Oh no! ¿Ya? ¡Papi mira! ¡No me digas que tengo que bailar! ¡Jonsun! Si tu es mi papá en este reto no quiere salir porque le da vergüenza ¡Ayúdame a animarlo! ¡Bruz, bruz, 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 bruz! Tú las cuentas ¿va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez ¡Ahora sí, Lantitos! ¡Conténlos juntos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! Lantitos, lanchito de nuestro video ¡Ahora terminado! ¡Nos vemos en nuestras próximas aventuras! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!